Bueno, primero les quiero pedir disculpas porque no me dio chance de hacer mi propia presentación porque bueno, tengo tres parciales la semana que viene y estoy medio full. Pero traté de ponerles lo que siempre preguntan y lo que me acuerdo que me preguntaron tanto en el parcial como en los juices. ¿Ok? Entonces, lo primero... Ay, Toño. Lo primero es que tienen que saber que hay una circulación mayor y hay una circulación menor. La circulación menor fue la que estudiaron con Mombrun en respiratorio. Entonces, ahorita nos vamos a dedicar solo la mayor, que es la que contiene el 84% de la sangre. Y se considera un circuito cerrado porque la misma cantidad que sale es la que entra. Es decir, que si varía por alguna patología o algo, entonces no se cumple la ley de Frank Starling que dice que el gasto cardíaco en condiciones fisiológicas debe ser exactamente igual al retorno venoso. Ok, esa es como una de las partes de la ley de Frank Starling que la otra la vieron en mecánica que tiene que ver con los puentes cruzados. Y bueno, puede ser que haya ese aporedema o que haya un shock hipovolémico. Ok, eso puede hacer que llegue menos sangre al corazón. Es decir, que disminuyó la precarga. Bueno, esto ya lo vieron en esto. Hay una túnica íntima, hay una túnica media y hay una túnica adventicia. Lo que quiero es decirles, para que no se les olvide, es que la túnica íntima tiene funciones que no sé si se lo dieron o no, pero tienen funciones que son antidrombóticas, tienen funciones que son vasodilatadoras, vasocontrictoras, dependiendo del estímulo, ya sea que se rompa el vaso o algo así. Tienen una túnica media que está conformada por los vasos, por las fibras elásticas y por el músculo liso y una túnica adventicia. Ahí van a ver fibroblastos, van a estar los nervios y todo lo demás. Esto se los pongo aquí porque me acuerdo que en mi quiz del año pasado me hicieron una pregunta y me pusieron varias, que si una arteria, una vénula y algo, y tenía que poner cuál tenía más tejido elástico, cuál tenía más tejido fibroso y así. Y me acuerdo que me pusieron otra, que era con respecto a los linfáticos. Y creo, si mal no recuerdo, era que si los vasos linfáticos tenían endotelio, era la palabra. Entonces, para que estén pendientes, porque te ponen un cuadrito y sé que vale algo del quiz. Lo otro es que los vasos, de acuerdo a sus funciones, se van a dividir en elásticos, que el que siempre hablan es la aorta, tiene vasos de resistencia, que son las arterias, vasos de intercambio, que son los capilares, porque es una monocapa, y eso es lo que favorece que se dé el intercambio, y tiene los vasos de capacitancia, que son las venas. Cada uno tiene distintas funciones. Las vamos a ver ahorita. Y los vasos tienen tres propiedades. Son elásticos, son distensibles y son contractiles. Elásticos es simplemente que se deforme y vuelve a su estado original. Distensibles, que se puede deformar, cuando regresa a su estado original, como es el caso de una plastilina. Y la contractibilidad tiene que ver con qué tanto músculo tiene ese segmento del vaso. Porque eso varía de acuerdo a qué tipo de segmento estemos hablando. Otra cosa que tienen que preguntar a veces es la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que te dice es que si yo tengo un resorte, y lo estiro a una distancia X, se va a generar una fuerza. Mejor dicho, yo lo estiro con una fuerza de, por ejemplo, una F. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Va a haber una fuerza de retracción, que es en la misma proporción que va a intentar llevarlo a su estado original. ¿Ok? Esa es básicamente la ley de Hooke. Y luego tenemos el efecto Wind Diesel, que es súper importante, porque nosotros tenemos que en el asisto, la verdad, la sangre va a llegar a la aorta. Y como la aorta tiene una curvatura, ¿Ok? Eso va a permitir que se expanda su pared. ¿Ok? En forma radial. ¿Ok? Entonces, una parte de la sangre que llega va a ir a los tejidos y otra se va a quedar ahí momentáneamente. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Una vez que se tienen las válvulas aórticas, esa sangre que quedó ahí va a poder otra vez ser distribuida. Es decir, que vamos a tener flujo, o que vamos a tener flujo tanto en la sístole como en la diástole, al resto del cuerpo. Aquí está básicamente eso explicado. Se lo pueden leer después. Y si tienen alguna duda, me preguntan. Esto también, me acuerdo que me lo preguntaron. Y esto se lo van a poner por orden, ¿Ok? Que primero viene la sangre que se recta, luego se distiende radialmente la aorta. Primero viene la onda de pulse, y luego viene el flujo. Y se los mandan a poner un, dos, tres, cuatro, cinco y así. Entonces, y también, les van a mandar a que comparen como tal. O sea, se tienen que saber cuál es más rápido y cuál es más lento. Y tienen que saber que la onda transmite una perturbación de la membrana de la pared. Es decir, que cuando primero llega la sangre, a la aorta, ella se va a distender, y esa distensión va a viajar como una onda al resto del cuerpo, que va a ser más rápido que el flujo. Es decir, que no se transporta como tal materia. Que eso también fue en el quiz el año pasado. Esto, me lo preguntaron, pero no me acuerdo si fue en el parcial o en el quiz, pero igual se los coloco, que es la presión hidrostática. Y los que les van a mandar a que ustedes digan si es verdadero o falso, es primero, ¿cuáles son los valores? Todo valor que esté cercano al corazón tiene una presión hidrostática de cero. Los que estén por arriba tienen una presión hidrostática negativa. ¿Ok? Y los que estén por abajo tienen una presión hidrostática positiva. Y eso tiene que ver más que todo por la gravedad. Eso no me acuerdo muy bien en cuál fue, pero sé que sí me hicieron una pregunta de eso. Bueno, esto ya lo vieron con AXA, así que no voy a entrar en mucho detalle con esto. Y vamos a hablar sobre la ley de la plaza. Que esto sí me lo preguntaron en el parcial. La ley de la plaza me dice que es la presión que ejerce un vaso sanguíneo para contrarrestar la presión ejercida por la sangre. Y es lo mismo que pasa en el alveolo. Si se acuerdan, la ley de la plaza, eso se impone a que el alveolo se expanda. Aquí es lo mismo con el vaso. Es la fuerza que contrarresta la sangre. Y bueno, ella es proporcional a la presión y al radio. Obviamente, porque si tenemos más radio, vamos a tener más sangre. Y obviamente va a ser mayor presión dentro de la pared. Y es inversamente proporcional al espesor de la pared. ¿Por qué? Porque cuando tenemos menor espesor, vamos a tener una mayor tensión. Y cuando tenemos un mayor espesor de la pared, la tensión va a disminuir. Y eso es súper importante en las arteriolas. Que son los vasos que confieren la resistencia en el sistema. Bueno, los que confieren mayor resistencia. Esto es otra cosa que me preguntaron. Y eso sí se lo van a preguntar fijo. Así que tengan mucho cuidado que le van a mandar a que calculen la presión arterial media. Pero van a ver como dos modelos. Una persona que está haciendo ejercicio, que tuvo una discusión o que acaba de hacer ejercicio y ya no lo está haciendo, X cosa. Entonces, y otra que está en reposo. Lo primero es que le van a dar los valores de presión sistólica y presión diastólica. Sacan la resta y tienen la presión de pulso. Luego, dependiendo de cuál sea su caso, si es una persona que estaba haciendo ejercicio, lo tienen que hacer con la presión de pulso dividida entre dos. Y si es una persona que está en reposo, lo hacen con la presión de pulso dividida entre tres. Entonces, pila con eso porque es urda, es fácil, pero mucha gente se cae porque no lee muy bien. Esto es otra cosa que me preguntaron en mi parcial, que fue qué factores afectan la presión arterial media y la presión de pulso. Van a tener factores físicos que pueden afectar la presión de pulso. Por ejemplo, si hay un cambio de volumen en la arteria. ¿Por qué? Porque va a tener una menor distensión de la aorta y obviamente se va a afectar la onda de pulso, va a ser más pequeña. Que, por ejemplo, podría ser una persona que tiene un shock hipovolémico. Otra podría ser la distensibilidad de la arteria, ya que, por ejemplo, las personas viejas, su capa media está más fibrosa, por lo tanto, se distiende menos. Y eso obviamente va a hacer que la onda de pulso sea menos. O menor, perdón, mejor dicho. Luego vamos a tener los factores fisiológicos que afectan el gasto cardíaco. ¿Ok? Vamos a tener los factores fisiológicos que afectan la presión arterial media, como es el gasto cardíaco, ya que si tenemos un menor gasto cardíaco, nos va a disminuir la presión arterial media y cuando tenemos, por ejemplo, un aumento de la resistencia vascular periférica, también va a afectar la presión arterial media, que, por ejemplo, es una persona que tiene aumento de la precarga, de la poscarga, perdón. Esto es otra cosa que me preguntaron en mi quiz, o en mi parcial, eso sí no me acuerdo, pero sí que se las van a preguntar, que son los gradientes de presiones que maneja el sistema. Por ejemplo, vamos a tener que la circulación sistémica es la presión arterial media menos la presión del auriculo a la derecha. Y si se ponen a ver, está hablando de todo lo que tiene que recorrer la presión, la circulación sistémica hasta que llegue al corazón. Luego tenemos la circulación pulmonar, que dice que es la presión media de la ardilla pulmonar menos la presión del auriculo izquierdo, que es lo mismo, es el trayecto que recorre toda la sangre, es decir, que este está hablando de los gradientes que se manejan, para ver si así lo entienden un poco más. Luego el número del Reynolds, que ya lo vieron en respiratorio, entonces no voy a andar mucho en eso, pero lo que sí quiero que estén pendientes es que a mí me pusieron una pregunta con los valores. Entonces ya saben que el valor límite es mayor de 2.000, hay probabilidades que se generen flujos turbulentos, y menor de 2.000, se vería que era un flujo laminar, ¿ok? Bueno, estos son los factores o los factores que afectan ese número, ¿ok? Tienen que tener cuidado es con la viscosidad, porque aquí, como están hablando de vascular, les pudieron poner una persona que está deshidratada, ¿verdad? Una persona que está deshidratada le va a disminuir la viscosidad en la sangre, y si te disminuyó la viscosidad en la sangre, esa persona tiene más probabilidad de generar flujo turbulento. Ahora vamos a hablar de los vasos de resistencia. Como pueden ver, se supone que la presión va disminuyendo poco a poco hasta que llega a las arteriolas, ¿verdad? Ahí, como pueden ver, se forma una pendiente, y eso se forma principalmente por lo que les expliqué de la ley de Laplace, que primero vamos a tener una pared que es muy poco distensible, ya que tiene muy pocas fibras elásticas y tiene mucho músculo, y también recuerden de que a medida que nos vamos que nos vamos yendo más hacia la periferia, vamos a tener que aumentan las ramificaciones, es decir, vamos a tener más vasos que estén en paralelo, por lo tanto, la sangre se va a redistribuir. Eso también hace que disminuya la velocidad del flujo. Ok, a la ley de Pociel, casi, o sea, a mí no me acuerdo que me hicieron una pregunta, pero esta es la ley de Pociel, cuando es un tubo rígido, y esta es la que usamos en condiciones fisiológicas, que habla más de las arterias y está elevada a la cuadra, ¿ok? Y en condiciones normales, lo único que se puede cambiar dentro del cuerpo es el radio, ya que podemos hacer vaso-contricción o podemos hacer vaso-dilatación, y por lo tanto, es como el factor que más afecta el flujo en condiciones normales, pero tienen otros que son el diámetro, como les dije, entre mayor diámetro tenga, más líquido cae dentro del vaso, y obviamente va a tener un mayor flujo. Tenemos la longitud, que simplemente entre más largo sea el vaso, simplemente va a tener mayor fuerza de roce que se opone al ese flujo y por eso va a disminuir, por eso es que es inversamente proporcional, y de nuevo tenemos la viscosidad, y yo siempre, o sea, por lo menos yo me lo imagino en el caso de la miel con el agua, van a tener que la miel es mucho más viscosa que el agua, por eso es mucho, o sea, el flujo que podría hacer la miel contra el agua es mucho más lento. Luego tienen el área de sección transversal, esto es súper importante porque Anabel va a jugar mucho con esto, con el área de sección transversal, porque ¿qué pasa? Las arterias tienden a ser divergentes, por lo tanto, las arterias desde que salen de la horta hasta que llegan a los capilares van a tener una mayor área de sección transversal, en cambio con las venas es diferente, recuerden que las venas confluyen, entonces las venas a medias que más se acercan al ventrículo derecho disminuyen su área de sección transversal, entonces pendiente con eso cuando lo lean porque a ella le gusta jugar bastante con eso, y bueno, tienen que, simplemente la horta, es verdad que si tú colocas una arteria y una horta, obviamente la horta es más grande, pero cuando sumas todas las arterias, las arterias tienen una mayor área de sección transversal que la horta, pero es porque simplemente estás sumando cada una de ellas, y bueno, luego tienen la ley de la continuidad, que eso simplemente nos está diciendo que yo tengo un flujo que es de 12 centímetros cúbicos por minuto, ¿verdad? ¿qué pasa? Si yo quiero que ese flujo se mantenga o cambio simplemente el diámetro o cambio la velocidad, ¿ok? Entonces, si yo por ejemplo aquí estoy haciendo el diámetro más chiquito, tengo que aumentar la velocidad para que se mantenga el flujo, y de eso me habla la ley de la continuidad, que la velocidad es igual al flujo entre el área de sección transversal o simplemente el área de sección transversal van a multiplicar, ¿ok? Pero simplemente me habla de eso de que, o sea, siempre el flujo se tiene que mantener constante, ya sea porque hago vaso de constricción o ya sea porque cambio la velocidad del mismo. Ajá. Después tenemos los vasos de intercambio. Primero, ellos solo poseen endotelio nada más, ¿ok? Es decir que no se contraen y ellos tienen un orden que simplemente es arteria, arteriola, metarteriola, es intemper capilar, capilar, vénula y vena, ¿ok? Eso sí se lo van a preguntar porque a mí me lo hicieron en el parcial, así que aprendan se lo vi para que saquen esa pregunta y no se equivoquen, ¿ok? Y bueno, como pueden saber, tanto la, todo eso está sujeto a regulación nerviosa y a regulación humoral, ¿ok? Anabel tiene en una imagen que no me dio chance de ponerla aquí, cuál es cada una, pero hay un primer punto de control que simplemente está dado por la arteriola y un segundo punto de control que está dando por el efílte precapilar y eso simplemente lo que trata de hacer es que cuando se llega muy alta la presión no se destruya el endotelio, ¿ok? Esa es como la función primordial que tiene y bueno, y que depende de los tejidos, ¿ok? Van a haber mayor densidad de capilares, ¿ok? Van a tener que por lo menos el cerebro tiene mucha densidad de capilares, inclusive tener más que el estómago, entonces eso es algo que tienen que buscar cada cual, porque eso sí me acuerdo que me hicieron una pregunta de esto también. Ajá, esto, la ley de Starlink se la van a preguntar de manera de desarrollo, por lo menos eso hicieron conmigo, me ponían un caso que una persona tenía, qué sé yo, tenía cualquier una condición y yo tenía que explicar cómo cambiaban las fuerzas, ¿ok? Y es la ley, o sea, el equilibrio de Starlink ha estado por la presión hidrostática, que es el plasma, o sea, que es como el agua que está en el plasma y la presión coloidosmótica, ¿ok? Que son las proteínas, que son la albúmina y las globulinas. En condiciones fisiológicas se toma nada más la albúmina, luego van a ver que las globulinas tienen cierta importancia, ¿ok? Y eso me va a decir qué tanto se filtra y qué tanto se se reabsorbe en el extremo venoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Se supone que en condiciones normales la presión hucótica dentro de mi capilar va a ser constante. Por eso ven que es una línea que no sube ni baja, ¿ok? Pero la función de esto es que yo necesito que lleguen sustancias nutritivas, que lleguen hormonas, que lleguen ciertos tipos de cosas a los tejidos que lo necesiten. Entonces necesito que se filtre todo eso que yo tengo dentro de mi vaso para el órgano. ¿Qué va a pasar? Como tengo una presión hidrostática, eso va a ser que a medida que estoy en el extremo arterial se vaya filtrando, ¿ok? Se va a ir filtrando, filtrando, filtrando. Va a haber un punto que la presión oncótica y la presión hidrostática te van a hacer cero porque tienen igual magnitud. ¿Ok? Pero si yo sigo continuando... ¿Aló? Escuchamos, Nelson. Ok. Escuchamos. Luego vamos a tener que cuando llego al extremo venoso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ya ha caído tanto la presión hidrostática que en proporción, ¿ok? Va a estar menos diluida estas proteínas. Por lo tanto, la fuerza que predomina es la de las proteínas. ¿Ok? Y como tienen una presión negativa, me favorecen que se reabsorba lo que sé que está en el tejido. ¿Ok? Pero tienen que entender de que normalmente siempre se filtra un poquito más de lo que se reabsorbe. Pero eso es en condiciones fisiológicas. ¿Ok? Y cuando van aquí les ponen KF. KF es una constante que lo van a ver más en renal que tiene que ver con la pared. ¿Ok? Si está bien, si está mal, si está destruido. Si está destruido o no. Pero eso lo van a ver mejor en renal. Entonces tenemos que se filtran ciertas proteínas que se reabsorben gracias al sistema linfático. ¿Ok? El sistema linfático se encarga de esto. Pero, por ejemplo, si yo estoy filtrando más de lo que esto puede reabsorber, ahí es donde empiezo a tener edema. ¿Ok? Y bueno. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí yo les puse tres casos, pero creo que son como seis en realidad. Pero bueno, si tienen alguna duda, yo les recomiendo que hagan los otros tres y que traigan de sacarlo. Y si tienen alguna duda, me escriben y yo se los ayudo sin problema. Entonces vamos a empezar con el primero que es vasoconstricción. ¿Verdad? Así es como normal. Miren que tiene la misma área. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Como tengo una vasoconstricción, está llegando menos presión a mi capilar porque está llegando menos sangre. Como tengo menos sangre, la filtración debería disminuir. ¿Verdad? Y como disminuye en proporción, domina la presión oncótica. Es decir, que aumenta la absorción. ¿Ok? Y por eso es que ven de que esto se desplaza hacia abajo. Pero es porque simplemente recuerden que es un juego de que si uno es mayor, la otra es menor. Y si la otra es mayor, la otra es menor. Y así van a ir jugando. Cuando tengo vasodilatación, pasa lo contrario. Está llegando muchísima más presión ¿verdad? al capilar y va a haber demasiada filtración. Pero va a haber poquita absorción. ¿Ok? Pero es porque este es muy grande y este no va a tener efecto casi en el extremo venoso. Y aquí un aumento de la presión venosa que puede ser, por ejemplo, que se forme un coágulo o un trombo dentro de ese sistema y esto lo van a oír mucho a partir de ahora que haya un aumento de la presión retrógrada. Es decir, que desde la vénula la presión sigue aumentando hasta que llegue a la arteria. ¿Ok? Y eso va a hacer que se pierda toda la... Eso va a hacer que nada más predomine la filtración. ¿Ok? Pero es un aumento de la presión retrógrada. Y bueno, ya los otros tres casos les recomiendo que se lo hagan porque le van a mandar a escribir ¿Por qué pasa eso? Tototototot. Luego tiene los vasos de capacitancia. ¿Ok? Que simplemente son las venas. Ellos primero van a tener poquito músculo liso, van a ser muy extensibles y van a tener mucha capacitancia. ¿Ok? Y eso nos habla de cuánto puede cambiar por cuánta presión va a generar un vaso con respecto a tanto volumen. ¿Ok? Y recuerden que las venas tienen poquito colágeno. ¿Ok? Pero tienen bastante elastina. ¿Ok? Por eso es que ven esta propiedad que es mayor distensibilidad. Pero no es lo mismo que el vaso que el vaso si pone resistencia. En cambio, la vena se puede expandir y expandir. Y bueno, aquí pueden ver que si yo aumento desde aquí desde 0.51 o sea, me subiría muchísimo, me subiría más de 100. Pero en cambio, si yo aumento aquí de 2 a 3 no me sube ni 40. Y es por eso mismo porque yo le puedo meter mucho volumen y me va a cambiar poco la presión. Por eso las venas tienen mayor capacitancia que los otros vasos. Esto es otra cosa que ya me imagino que se los explico a Ixa, pero esto también lo preguntan en el quiz. Le van a preguntar la onda con qué tiene que ver. Ojalá, la onda tiene que ver con contracción auricular. ¿Por qué me acuerdo? Porque es de aurícula. Y así pues, con cada uno. Entonces, aprendonselo porque eso sí lo preguntan en el quiz. Ahora, los factores que me influyen en el retorno venoso. Vamos a tener primeros factores y fuerzas que lo condicionan. Vamos a tener que, por ejemplo, un factor es la presión de la aurícula derecha. Si ustedes tienen una persona que tiene una aurícula derecha y una persona que tiene insuficiencia cardíaca, va a haber un aumento de la presión. Y saben que la aurícula, yo les dije que se supone que como es un sistema de presiones, debería ser el sitio donde haya menos presión que si se le pidieron la clase era de menos dos o algo así. Entonces, si yo aumento la presión dentro de la aurícula, va a ser que llegue menos sangre. ¿Ok? Porque estoy disminuyendo el gradiente de presión. Van a tener otro que es la resistencia al retono venoso. Por ejemplo, una persona que tenga varices y se dañaron las válvulas en las venas, va a tener mayor resistencia al retono venoso. Igual, una persona tenga un tromboembolismo profundo. ¿Ok? Ese trombo va a aplicar cierta resistencia que no permita que la sangre fluya de manera correcta. Y tienen la presión de llenado medio circulatorio que, por ejemplo, una persona que tiene un shock hipovolémico obviamente va a tener menos presión de llenado porque está perdiendo sangre. Y bueno, tienen aquí tres fuerzas que para mí la que les van a preguntar son los movimientos respiratorios porque ellos saben que eso aumenta. Cuando yo inspiro el músculo diafragma se va para abajo, eso aumenta la presión intraabdominal, lo que hace que las venas simplemente como que se contraigan y eso hace que la sangre fluya hacia las venas torácicas. Tiene también la bomba muscular que es la que habla de las piernas que cuando el músculo se contrae eso hace que junto con las válvulas que tienen las venas la sangre pueda fluir hacia arriba y tenemos nuestro bello corazón que es el que genera todos los gradientes que son necesarios para que se mantenga todo el sistema. Y aquí tenemos cómo varían por segmentos. Pueden ver que lo que tiene mayor área de sección transversal son los capilares las venas y las y las arteriolas tienen las mismas porque recuerden que siempre son uno a uno la proporción y pueden ver de que a medida que me voy acercando más a mi capilar va a bajar mucho la velocidad inclusive aquí se habla que hay una difusión igual que cuando cuando hablábamos del alveolo y bueno pueden ver de que también las presiones bajan pero inclusive ven de que las vénulas y las venas tienen menores presiones que los capilares y eso es necesario porque recuerda un gradiente de presión vamos de mayor presión a menor vamos a hablar de la regulación cardiovascular a mí me tocó la parte intrínseca y ahí se les dio la parte extrínseca tienen una regulación intrínseca y una extrínseca la intrínseca es propia del tejido es decir que tiene que ver con las necesidades metabólicas que tenga el tejido y la extrínseca tiene que ver con el sistema nervioso pero este es a corto plazo tiene la de largo plazo que está dada por el riñón pero esa esa no la preguntan o sea la pregunta creo que preguntan es muy poquito esa la van a ver muchísimo más es más en renal es en renal primero vamos a tener que yo les dije que cuando las arterias hay una fuerza que se llama fuerza de roce fuerza de cinsallamiento que va a pasar eso se siente a través de a través de los vasos ok porque hay mecanorreceptores que son sensibles una vez ellos lo sientan van a hacer que se promueva la síntesis de oxido nítrico que esta es la molécula que más importa para que el vaso haga vasodilatación valga la redundancia ok entonces esto es básicamente tengo un aumento de la fuerza de roce de la fuerza de cinsallamiento y hay aumento de la síntesis de oxido nítrico para que haya vasodilatación luego tenemos la teoría miogénica la teoría miogénica dice que primero tengo una gran presión esa presión va a hacer que se distienda la fibra muscular una vez que se distienda la fibra muscular se habla en canales de calcio cuando yo tengo aumento del calcio intracelular que es lo mismo que pasaba cuando tienen aumento del inotropismo cuando aumenta todo cuando aumenta el calcio intracelular se forma más fuerte cruzado se forma más fuerte cruzado aumenta el tono y cuando aumenta el tono se produce vasoconstricción ok pero los capileres no se contran recuerden que es una que es una monocapa y que no tiene músculo tampoco y luego tienen la teoría metabólica que esto depende de las necesidades metabólicas del tejido que pasa recuerden que siempre hay algo precompensación y otra cosa que es postcompensación cuando tengo un tejido que aumenta su metabolismo primero va a disminuir el O2 porque eso es lo que utilizo para crear ATP ¿verdad? también va a haber un aumento de adenosina ADP y AMP porque eso porque eso es lo que me dice que se está usando mucho ATP hay un aumento de protones hay un aumento de potasio y hay un aumento del CO2 ¿por qué? porque recuerden que nuestro metabolismo tiende a ser un metabolismo así entonces por eso yo voy a tener un aumento de los protones porque tengo un aumento de potasio porque como yo también tengo que utilizar la bomba de sodio y potasio ATP para poder crear gradientes y así tener más fuerza dentro de la célula canales de potasio para que junto con más bombas obviamente y por eso hay un aumento de esos dos hay un aumento de CO2 porque eso es lo que produce la célula y hay aumento de lactato o ácido láctico y hay aumento de histamina no sé si se acuerdan de nervioso de que cuando hay una lesión celular se libera histamina y los mastocitos antes de que o sea ellos también liberan histamina es porque sienten los protones sienten los potasios perdón y el y el y el lactato tiene más que ver con todo con el músculo ok pero esto ocurre más que todo es en músculo como tal y bueno esto creo que yo lo explico a Ixa sé que fue una prepa cortica y me disculpan pero te van a estoy muriendo con tres parciales entonces espero haberles explicado lo que lo que más hayan tenido dudas más bien gracias por poder resumir el tema más bien gracias por eso gracias por ver el tema